Directo a tu corazón Estudios Palabicini Está presentando a los ideales de su pilca guaral Calidad, categoría y diferencia Sí Elion Dan, Johnny Ríos y Flampadilla Para que nunca te olvides Ahora bailamos Tempranito me levanto y madrugo a Pampacruz Y madrugo a Pampacruz Y pregúntale a la cruz si te ha visto a ti pasar Y la cruz me ha respondido hace ratos que ha pasado, hace ratos que ha pasado, como tú te has demorado, hasta el rastro se ha borrado Cuantos recuerdos de sus momentos de alegría, nostalgia y a veces tristeza ¡Vamos Gerardo Arce! ¡Vamos Gerardo Arce! ¡Vamos Gerardo Arce! Para poner en tus manos ¡Vamos Gerardo Arce! ¡Cintia y Mario Antonio Santos ¡Aurea! ¡Ay, ay, ay! ¡Con los ideales de su pilca! Pasando el marco Pasando el marcocito prometo de regresar Cuando me vayas muy lejos siempre te recordaré Pasando el marcocito prometo de regresar Cuando me vayas muy lejos siempre te recordaré Elber Padilla, señora María Crisóstomo e hijas Inés Marlín y Eva Shirley, arriba Zumbelka Pasando vuelvo al concito prometo de regresar, cuando me vayas muy lejos siempre te recordaré Pasando vuelvo al concito prometo de regresar, cuando me vayas muy lejos siempre te recordaré ¡Eso! Y para que goce el sensacional Elvis Sánchez y su querida esposa Mabel Reategui de Sánchez ¡Eso! Así, 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 así se baila Y nos vamos a Quipán, con los hermanos Anthony y Yulisa Vilcachagua Campos Toda la vida con Transportes Virgen Copacabana Los hermanos Vilcachagua Campos Con los ideales de Zumbelka Otra vez ¡Sigue! ¡Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita! Ahí, 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 es el sentimiento, la alegría y la calidad De Elio Durán, Johnny Ríos y Fran Padilla ¡Y te hables! ¡Y te hables de Zumbelka! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Ahora qué dirán? ¿Bailarán? ¿Aplaudirán? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Con estilo y calidad! ¡Eso, muchachos! ¡Así, así! ¡Una más! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Así, no más!